Estamos de regreso amigas, amigos televidentes, gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Desde que existe este medio de comunicación, resultado ya como una tradición, la presentación de las señoritas candidatas a Reina, de la misma forma también las señoritas candidatas a Cholita, previo al día de la elección, el lunes antes de la elección. La elección será el 15, por lo tanto hoy vamos nosotros a recibir, o ya estamos en presencia de las candidatas a Reina del Cantón Girón y vamos a conocerlas en los siguientes minutos. Cada una de ellas va a hacer su propia presentación, a comentarnos, a darnos sus nombres, cuál es la actividad que realizan, que estudian, trabajan, bueno, y algunos detalles de su vida. Vamos a conocerlas a ellas. En este instante recibimos a nuestra primera candidata y la tenemos ya en pantalla. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, estimado público televidente, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Jennifer Carolina Maita Shinín, tengo 19 años de edad, estudio en la Universidad Técnica Particular de Loja. Es un gusto estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes y es un gusto servirles en los próximos días. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a Jennifer Carolina Maita Shinín, a ella auspicia sus familiares según el dato que nos han enviado. Vamos de inmediato a conocer a nuestra segunda candidata y de la misma forma ella va a ser quien se presente. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches con todos los presentes, con los amigos que nos ven a través de Visión al Sur y Facebook Live. Mi nombre es Cintia Belén Gómez Ochoa, tengo 19 años de edad, represento con mucho honor a la Molina del Turista de Sebastián Naranjo y estoy muy grata de estar en este medio de comunicación. Muy bien, agradecemos también la presentación que nos ha hecho Jessica Carina, perdón, Cintia Belén Gómez Ochoa, a ella la auspicia Molienda del Turista y Hotel Resort Inc. Vamos de inmediato a pasar con nuestra tercera candidata a quien le damos la bienvenida en estos instantes. Muy buenas noches señor periodista, compañeras, público televidente. Estoy muy agradecida por el espacio que nos brinda. Mi nombre es Jessica Carina Criollo Patiño, tengo 23 años de edad, estoy cursando el cuarto año de la carrera de licenciatura en Género y Desarrollo en la Universidad de Cuenca y estoy muy honrada de estar representando a MN y Construcciones. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a Jessica Carina Criollo Patiño, su auspiciante es Modesto Naranjo Constructora. Ellas son las tres señoritas candidatas a Reina de Girón para el periodo 2019-2020. El torneo galante, la elección y coronación se lo realizará este próximo día sábado que contaremos 15 de junio en el evento que iniciará a partir de las 20 horas 8 de la noche en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Erraez. Vamos a tener una nueva presentación de ellas y les vamos a consultar qué es lo que les ha motivado y qué es lo que aspiran a hacer en caso de ser este próximo día sábado electas como reina. La presencia nuevamente de Jennifer Carolina Maita. Bienvenida nuevamente. Yo creo que la principal motivación que tengo, no solamente para haber ingresado a este evento sino para muchas cosas a lo largo de mi vida, es mi familia, sobre todo mi abuelito, porque desde muy pequeña a mí él me ha enseñado que el señor de Girón, aparte de habernos bendecido la vida, él nos puso aquí en este mundo para servir al resto. Ese creo que debe ser parte de nuestro propósito de vida, tener el objetivo de servir al pueblo, de servir al resto. Y yo creo que es bueno sacrificarse también por los demás. Tal vez no habrá un gracias así por, tal vez uno no escuche, pero el gusto de ver la sonrisa en cada niño, un abrazo de un adulto mayor o la alegría de los niños con capacidades especiales. O sea, yo no podría pedir más. Estoy aquí por mi pueblo, por Girón porque lo amo mucho. Soy gironense de corazón y no importa sacrificar mi tiempo libre, estoy aquí para servir y para eso nací. Esa es mi principal motivación. Agradecemos a Jennifer. Vamos a dar el micrófono nuevamente a Cintia Belén Gómez Ochoa. Cintia. Mi principal motivación, como ya mencionó mi compañera, creo que es la motivación de todas nosotras, es mi familia, ya que ellos siempre han sido los pilares de toda mi vida. Me han estado apoyando en las buenas y en las malas. También quisiera ayudar a los grupos vulnerables como son los niños, adultos mayores y jóvenes. Yo me identifico bastante con lo que es los jóvenes, ya que yo soy una de ellas. Me gustaría mucho crear lo que son, junto con el GAD municipal, crear talleres para lo que son música, deportes, que los jóvenes tengan un lugar donde ellos poder ir y disfrutar su tiempo libre en aquello y alejarse de los malos vicios como los que están ahora o los que podemos estar nosotros. En eso me enfocaría más si fuera electa a Reina de Girón, igual con todas mis compañeras, ya que hemos formado una bonita amistad entre nosotras y creo que juntas vamos a trabajar muy bien. Muy bien, gracias a Cintia Belén. Perdón, estoy medio confundido a veces en los números, pido disculpas por ello. Ahora vamos a recibir nuevamente a Jessica Karina Criollo Patiño. Mi mayor motivación ha sido el servicio, el afán que he tenido el servicio a la comunidad. Las personas que me conocen saben cuánto me apasiona el trabajo social. He estado trabajando ya con grupos vulnerables, con grupos diversos y realmente es algo que me apasiona mucho y me gustaría seguir implementando si fuera electa a Reina del Cantón Girón. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes tres. Les deseamos muchos éxitos desde aquí nuestro medio de comunicación y nuestro compromiso, como siempre lo hacemos, de colaborar en todo lo que les sea posible en todos los proyectos que ustedes emprendan. Pues sin dudarlo tienen aquí a un medio de comunicación que va a estar presto para brindarles el máximo apoyo al cual ustedes necesiten. No importa el cual sea, pues nosotros aquí estamos, aquí estaremos y ese es nosotros como medio de comunicación a lo que nos comprometemos a quien sea de ustedes y a todas. Estamos seguros que merecen el reinado. Obviamente una de ustedes tendrá que ser, pero el apoyo conjunto hará que todos podamos lograr los objetivos que ustedes se propongan. ¿Alguien de ustedes algo más que desee por favor comunicar, mencionar o para cerrar la entrevista? No sé. Hacer una. En la invitación. Claro. Siga, Jessica. Ya. Hacer una cordial invitación a todo el pueblo jirenense que nos acompañen el 15 de junio a las 8 de la noche en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Erraez. Estaremos muy gratos de estar con su presencia. Muchas gracias. Gracias. Contaremos con grandes artistas como es David Cañizares, nuestro artista local Giovanni Morocho y lo que es la fiesta en honor a la reina electa, la banda Voce. Y por supuesto no podía faltar que por favor visiten nuestros lugares turísticos. Girona es un área hermosa, tenemos el Chorro, el Ariolito, la Asunción, nuestras comunidades que tienen a una gente muy hogareña y muy amable. Por favor visítenos y nosotros estaremos encantados de recibirlos. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ustedes señoritas. Éxitos el día sábado a todas ustedes. Nosotros nos vamos a una pausa comercial. Regresamos enseguida con más informaciones. Gracias a ustedes.